Porque en DIF Gómez Farías queremos verte bien. Después de muchos años, logramos ampliar el padrón de beneficiarios del programa PAP en un 50%, por lo que hoy en día beneficiamos a 600 personas en situación vulnerable, entre adultos mayores, personas con carencia alimentaria, discapacitados y niños de 2 a 5 años no escolarizado. En total entregamos 5,390 despensas, 38,280 litros de leche y 1,960 kilos de fruta. Realizamos la cobertura del programa alimentario Mil Días de Vida, atendiendo en primera instancia a las localidades con rezago social y pobreza. Dentro del padrón apoyamos a 108 mujeres embarazadas en periodo de lactancia, así como niñas y niños de 6 meses a 2 años de edad. En total entregamos 924 despensas y 7,392 litros de leche para complementar su alimentación diaria. Ampliamos el padrón de los comedores asistenciales a 200 personas, a las que brindamos dos raciones de alimentos para desayuno y comida, que cubren todas las medidas nutricionales, principalmente para adultos mayores. En total entregamos 58,242 raciones de comida. Apoyamos con desayunos escolares a 30 escuelas para alumnos en situación de riesgo alimentario, por lo que beneficiamos a 1,240 estudiantes con un desayuno caliente para disminuir el índice de desnutrición y obesidad. Gracias a empresas socialmente responsables como Griscoll, entregamos en múltiples ocasiones a la población frutos rojos o berries. Además, gracias a NaturalSuite, otorgamos una tonelada de jitomate cherry, beneficiando a más de 300 personas. Entregamos 400 despensas comunitarias a personas en situación de inseguridad alimentaria. Además, con el programa Gómez Solidario, se entregaron 1,600 despensas para apoyar a la economía familiar. Realizamos el programa histórico Queremos Verte Bien, en el cual entregamos 520 lentes gratuitos a personas con problemas visuales. Atendimos sin distinción alguna para corregir los efectos de la vista por medio de un estudio oftalmológico para la correcta graduación de los lentes a fin de cambiarle la vida a 520 ciudadanos. A través del proyecto 10, entregamos 17 sillas de ruedas. 9 adultos mayores recibieron pañales y 2 personas medicamentos para apoyar a las familias que enfrentan una situación de vulnerabilidad o padecen enfermedades para facilitar su movilidad y recuperación. Con el innovador proyecto de apoyo a madres solteras, beneficiamos a 30 mujeres con una dotación de pañales, leche de fórmula y toallitas para apoyar a la economía de mujeres viudas y madres solteras. Para apoyar a los adultos mayores a fin que puedan recibir descuentos del 5 al 60% en los servicios básicos, alimentos, transporte y servicios médicos, entregamos 145 credenciales de INAPAM. A través del programa Niños del Futuro, apoyamos a 120 niños de todas las localidades con talleres de música, repostería, activación física, pasta flexible y bisutería para recuperar el tejido social y los niños convivan sanamente y fortalezcan sus valores. En nuestro departamento de psicología, proporcionamos asesorías psicológicas a los ciudadanos que lo han requerido. Por ello, hemos realizado un total de 655 consultas para proponer soluciones a los asuntos con la finalidad de evitar la ruptura de la unidad familiar. Además, atendimos 63 casos de maltrato infantil u omisión de cuidados. Atendimos en las oficinas de jurídico a 903 personas, de las cuales fueron por violencia familiar, convenios de convivencia familiar, pensión alimenticia, divorcios, maltrato infantil, asuntos ante los juzgados civiles, la Fiscalía del Estado para la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos. Porque en DIF Gómez Farías queremos verte bien. En la unidad básica de rehabilitación, realizamos más de 2,100 terapias de rehabilitación física en fracturas, esguinces, parálisis facial y cerebral. Además, de autismo con estimulación temprana, electroterapia, mecanoterapia, entre otras. En trabajo social, brindamos apoyo multidisciplinario en la UABIFAM para apoyar a los asuntos familiares en equipo a través de la Oficina Jurídica y Psicológica. Brindamos asesoría y otorgamos apoyos en especie y económico. El municipio cuenta con un stock de 225 despensas para atender a la población en caso de emergencias en coordinación con Protección Civil. Después de dos años de pandemia, las condiciones sanitarias nos permitieron realizar eventos como lo fue la Gran Cena Baile para festejar a los padres de familia de todo el municipio con el propósito de brindar alegría y momentos de sana convivencia. Beneficiamos a 2,500 sonrisas con el evento del Día del Niño, en donde los pequeños pudieron divertirse con actividades lúdicas, talleres, juegos mecánicos y refrigerio para disminuir el estrés y contribuir a su sano desarrollo. Tuvimos el Tren de los Valores para beneficiar a 1,800 alumnos con una ludoteca móvil y juegos interactivos, con una estancia de 15 días repartidos en las comunidades del municipio. Porque los eventos de entretenimiento son importantes, realizamos en el municipio las posadas navideñas para atraer alegría a chicos y grandes. Estamos trabajando en un proyecto donde se va a conformar una panadería con un presupuesto de 150,000 pesos que se desarrollará en la colonia Cruz Roja en beneficio de 15 mujeres. Para contribuir al desarrollo comunitario en las instalaciones del DIF y el Mercadito, llevamos a cabo clases de Zumba para reducir el estrés y mejorar la condición física. La presidenta honorífica del DIF, Marlene Zabaleta, con su formación profesional de estilista, impartió un curso de automaquillaje para que un grupo de mujeres conocieran las técnicas y el uso correcto de los cosméticos. Agradecemos a la ciudadanía por darnos la oportunidad de servir, así como el gobierno municipal, DIF Jalisco, empresas, voluntarios, organizaciones civiles que nos han ayudado a cumplir con nuestras metas. En los siguientes dos años seguiremos dando lo mejor de nosotros para ayudar a quienes más lo necesitan, porque en DIF Gómez Farías queremos verte bien. ¡Gracias! ¡Gracias!